Radio TV Digital, Mágica La voz o poder de las comunidades En nombre del sistema matriz del Valle Radio TV Digital, Mágica La voz o poder de las comunidades Hola, soy Larisa Costas Y en los próximos minutos navegaremos en la movida política de las redes sociales Y del periodismo digital Acompáñame a averiguar en qué anda el escualidismo 2.0 A un kick En estos días de revisión de rectificación y reimpulso He querido retornar a las raíces o bien a los clásicos Como ustedes quieran llamarlo Estaba leyendo a Rosa Luxemburgo Específicamente el libro Reforma o Revolución Disculpen Esta es su primera gran obra Y ella, que era una revolucionaria hermosamente radical Se impone ante los reformistas E inicia una reflexión profunda Sobre los medios de adaptación del capitalismo Sus mutaciones dentro del canibalismo caótico Que lo define La inminente necesidad de la socialización progresiva De los medios de producción Y la creciente organización y conciencia de la clase obrera Es decir, ¿cómo transitaríamos el camino hacia la revolución socialista? De inmediato me asaltó una duda ¿Qué pasa cuando son los opresores, los autores intelectuales de la crisis Para después de torcer el brazo de los países Mercadearse como salvadores? Pocos días pasaron para que las causas y azares Me condujeran felizmente hasta el trabajo de Pascualina Curcio Profesora titular del Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas Y de la Coordinación de Postgrados en Ciencia Política De la Universidad Simón Bolívar Curcio, mediante modelos y análisis econométricos Advierte que el desabastecimiento y la inflación en Venezuela No son causados por desequilibrios en la economía real Como tampoco son consecuencias de desequilibrios en la balanza de pagos Sino que responden a intereses políticos de parte de algunos sectores Cuyas acciones buscan desestabilizar la economía nacional Y afectar a los hogares venezolanos Y por tanto debilitar el modelo social, económico y político Instaurado a partir de 1999 De acuerdo con la teoría económica El desabastecimiento en los mercados se origina O por una expansión de la demanda La cual no encuentra respuesta en un incremento de la oferta O en una contracción de la oferta ante una demanda dada La teoría indica que la primera manifestación del desabastecimiento Son las colas La segunda, el surgimiento de un mercado ilegal de productos Y la tercera, el incremento de los precios en ese mercado ilegal Si a esto le sumamos el esfuerzo mediático Por generar angustia en la población Con titulares como El gobierno no otorga dólares a tal empresa Dedicada a satisfacer tal necesidad Se impulsa al consumidor a adquirir desesperado ese producto Ahora, en Venezuela se observan episodios inusuales y extraordinarios De desabastecimiento que van de la mano de eventos políticos, electorales O de aventuras golpistas de la derecha Observemos el primer gráfico de la investigación El primer episodio significativo de desabastecimiento se observó en el 2003 Los niveles de escasez se ubicaron por encima del 25% La causa, aquella gracia golpista que llamaron paro petrolero Nosotros le decíamos patronal En el que sacrificaron la producción para tumbar a Chávez Entre los años 2004 y 2005 Se observaron niveles de desabastecimiento Con una tendencia decreciente Estabilizándose alrededor de un 7% en promedio anual En el año 2006 La tendencia va en crecimiento Pero en el año 2007 Se registra un índice de 26% Coincidiendo con varios eventos electorales Los siguientes grandes picos se observan en las elecciones del 2012 Y luego, tras la trascendencia física de nuestro presidente Chávez Cuando se efectúa además una nueva convocatoria al sufragio Por supuesto, nos falta el registro de los últimos meses Pero todos conocemos que la tendencia fue hacia el crecimiento Porque lo vivimos Esperaríamos que el incremento en los índices de desabastecimiento Se asociaran a otros factores Tales como A. Disminución de la producción B. Disminución de las importaciones C. Disminución de las divisas otorgadas por parte del gobierno Al sector privado D. Incremento del consumo Tanto en los hogares como del gobierno Estudiaremos el periodo comprendido Entre los años 2003 al 2013 Y empezaremos por el último factor El consumo Si bien hubo un incremento relativamente alto del consumo El consumo de los hogares y del gobierno Así como el consumo intermedio Aumentó en un 83% Este fue menor al compararlo con la crecida De la producción total más las importaciones Los gráficos demuestran que no se trata de una caída De la producción nacional Los niveles de producción de la economía Medidos por el PIB total y el PIB agrícola Han aumentado en promedio 75% y 25% respectivamente Y la tasa de desempleo disminuyó en 62,5% Las importaciones totales y las de alimentos Medidas en dólares han aumentado en promedio 388,9% y 571,7% respectivamente El estudio encuentra coincidencia en lo siguiente Los productos que escasean son sobre todo Aquellos que producen empresas que ejercen monopolio de la producción O al menos su producción está en pocas manos De los 20 productos que más consumimos los venezolanos Desaparecen especialmente los que tienen una fecha de caducidad más amplia Es decir, los no perecederos Y un tercer factor vendría dado por el contrabando de extracción Hacia la frontera con Colombia Y recientemente se está denunciando este mismo fenómeno Hacia el Caribe Tampoco se debe a que el gobierno no ha asignado las divisas al sector privado importador Las divisas otorgadas al sector privado por parte del Estado Han aumentado un promedio de 442% Pero sospechosamente el índice de escasez se incrementó en 38% Voy a citar textualmente a Pascualina Curcio Porque esto requiere especial atención Al analizar en detalle las importaciones totales de bienes Durante el periodo 1998 al 2013 Observamos que a partir del año 2003 El aumento de las importaciones expresadas en dólares Es proporcionalmente mayor Que el aumento de las importaciones expresadas en kilogramos brutos La variación de las importaciones totales de bienes y servicios expresadas en dólares Fue de 388,9% Al comparar los años 2003 y 2013 Sin embargo, cuando comparamos Esas importaciones totales de bienes y servicios Ahora expresadas en kilogramos Obtuvimos que la variación en el mismo periodo fue de 57,6% En otras palabras, hemos importado menos bienes y servicios Con una mayor cantidad de dólares asignados O lo que es lo mismo El costo promedio de importación por kilogramo en el 2013 Fue 210% mayor que en el año 2003 En el caso de la importación de alimentos ocurrió algo similar La variación de las importaciones expresadas en dólares Fue proporcionalmente mayor 575,7% Que el aumento de las importaciones registradas en kilogramos brutos 151,5% El costo promedio por kilogramo de alimentos importados Aumentó en 167% Otra vez Aunque el Estado ha entregado una mayor cantidad de divisas Los importadores han traído menos productos y alimentos ¿Dónde están los reales Matariler y Lerón? En el gráfico 14 se observa la tendencia de las variables monedas y depósitos en el extranjero Por parte del sector privado Desde 1997 hasta el 2013 Se puede observar que estos han incrementado Entre el 2003 y el 2013 Alrededor de 232,8% Es decir, las divisas que el Estado otorga en tasa preferencial a los importadores Se quedan en el extranjero En lugar de venir a satisfacer las demandas de los venezolanos Se puede hablar entonces de un desabastecimiento programado selectivo Y con intencionalidad política en nuestro país Un punto interesante de este documento Que está disponible en la página de ITEA Es la correspondencia que existe entre la inflación y el dólar cuarimbero Curcio es tajante La inflación en Venezuela durante el periodo en estudio Varían un 73% en correspondencia al precio del dólar en el mercado paralelo Estos resultados tienen graves implicaciones para la economía real La tasa de cambio del mercado ilegal de divisas Actualizada arbitrariamente por una página web Es utilizada no solo como una referencia para las transacciones en el mercado bastardo Sino como marcador de precios de los bienes y servicios de la economía Pero su cálculo no puede ser explicado Ni por las variaciones de las reservas internacionales Ni por la evolución de las divisas otorgadas por el gobierno al sector privado importador Ninguna regla económica respalda los cálculos del llamado dólar paralelo Voy a cerrar este clic con un dato revelador Que el camarada William Serafino Uno de los columnistas de Misión Verdad Escribía en su perfil de Facebook esta semana Asumir que Dólar Today es una simple página web y una cuenta Twitter Donde tres cocainómanos radicados en Miami Le suben el precio al dólar porque les da la gana Es no entender las dimensiones de la guerra financiera Que se está desarrollando contra el país Más bien aceptarlo desde esa perspectiva Compagina con el discurso de la derecha De responsabilizar al gobierno de la inflación Entre comillas El FMI y las corporaciones transnacionales que lo manejan Utilizan a Dólar Today para elaborar sus proyecciones inflacionarias sobre Venezuela Lo cual describe su función como un aparato local Dentro de la estrategia de caotización económica y política de nuestro país El FMI, es decir, Estados Unidos, sus bancos y corporaciones Legitiman a Dólar Today como su banco central privado Estratégicamente funcional para remeter contra nosotros políticamente Nada es casual Todo tiene su papel bien diseñado desde los grandes poderes financieros transnacionales Acá el gráfico en bruto donde el FMI utiliza a Dólar Today Para decir que en Venezuela la inflación superará el 700% este año Por cierto, el redactor y analista de esa proyección Es el tal Alejandro Werner Amigo íntimo de Ricardo Hausman Así lo dijo él mientras conversaba con Lorenzo Mendoza Muchos cuestionan que en nuestro país exista una guerra económica Yo difiero porque la guerra económica existe y se llama capitalismo El genocida con más muertos en la espalda de toda la historia de la humanidad Sin embargo, en el escenario venezolano Más que de guerra, podríamos estar hablando entonces de una agresión Porque en una guerra hay dos bandos Y hasta ahora, solo uno de ellos ha peleado Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia Nosotros reincidimos en el amor y la esperanza Hasta un nuevo Kik Radio TV Digital Mágica Mágica La voz poder de las comunidades En nombre del sistema matriz del Valle Radio TV Digital Mágica La voz poder de las comunidades La voz poder de las comunidades Mágica 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 La voz poder de las comunidades 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 Mágica La voz poder de las comunidades La voz poder de las comunidades Mágica La voz poder de las comunidades ¡Gracias!